Tenía yo ganas de traer a Jorge Valdano o una reflexión de Jorge Valdano al canal y en esta ocasión digamos que he encontrado el párrafo adecuado porque desmonta a Xavi y desmonta también en cierta manera el tema de la filosofía, el ADN y todas estas historias del FC Barcelona. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos con un vídeo para amenizar estas horas previas al partidazo de esta noche entre Real Madrid y Sevilla que tendrá lugar en el Santiago Bernabéu a partir de las 9 de la noche. Os dejo por aquí la convocatoria del equipo blanco por si alguno anda despistado y no se había enterado de que volvía Rudiger, etcétera, etcétera. Y bueno, si notáis el tono un poco más bajo es porque la heredera está dormida. Está durmiendo la siesta y aquí uno pues cuando la heredera no duerme pues papá trabaja que es lo que hay que hacer, aprovechar estos momentitos. Y os quería traer una reflexión, un vídeo muy rápido de Jorge Valdano. Lo iba a traer ayer, pero bueno, ayer pasó lo del comunicado del Sevilla, el tema de Iturral de González, que quería hacer un vídeo del Valladolid y al final lo tuve que posponer. Es un artículo de Jorge Valdano, como cada sábado, Jorge Valdano escribe en el diario El País. Y en esta ocasión habló de lo sucedido en el Diego Armando de Maradona entre Nápoles y FC Barcelona. Ese partido de esta semana, ya no ocurre ni si fue el martes o el miércoles, que acabó con empate a uno, se adelantó el Barça, empató el Nápoles con gol de Oshimen. Y digamos que el señor Jorge Valdano nos ha dejado una reflexión bastante interesante que a mi modo de ver desmonta el tema de la filosofía y desmonta también muchas teorías del propio Xavi. No voy a leer el artículo entero, simplemente el párrafo sobre el que os quería o sobre el que me quería apoyar para este vídeo. Os lo muestro ya en pantalla. Dice Xavi, dice Xavi no solo, dice Jorge Valdano, ni nostalgia ni sueños, el fútbol es presente. Y el párrafo es el siguiente. El último campeón de Italia y el último campeón de España se vieron de frente en el estadio Diego Armando Maradona. Dicho así, parece un acontecimiento, antes que un partido. Pero en el fútbol las crisis no respetan ni a los campeones. El Nápoles no es que sea un sistema en crisis, sino que tiene la crisis como sistema. La ciudad, la historia del club y hasta su presidente abonan ese terreno. Lo único duradero que hay en el club es el culto a Maradona, que, como Gardel cantando, cada día juega mejor. Lo del Barça tiene otra dimensión. El equipo no se encuentra porque no es capaz de ganar a lo Barça y ni sabe ni quiere ganar como el Real Madrid. Ahí está, a mitad de camino entre el deseo y la realidad. Entre la sensibilidad de Xavi y la realidad. Entre la nostalgia y la realidad. Luego, es verdad que elogia a Christensen, que se ha convertido, bueno, pues una especie de pivote del FC Barcelona en una decisión que parece acertada de Xavi Hernández. Pero bueno, ese tipo de cosas ya es más a nivel táctico y para canales del Barça, obviamente. De este párrafo lo que yo destaco, primero, es la clarividencia con la que Jorge Valdano te está hablando de que un Nápoles-Barça, poco menos que se ha convertido en un partido de Europa League a día de hoy. Es decir, si a ti te ponen un Nápoles-Barça después de que ambos ganen sus respectivas ligas, ¿no? Pues dirías que es un partido grande en un escenario colosal, como el de Armando Maradona. Y, de hecho, el Nápoles no empezó del todo mal la temporada, el Barça tampoco. Pero, en el mes de febrero, se juntaron dos equipos. Uno, me ha gustado mucho la frase de la crisis y el sistema sobre el Nápoles, que es un club presidido por un tío que es casi igual que Laporta, que es el de Laurentiis, que echó a un entrenador dos días antes de ese partido y cuyo entrenador nuevo apenas tuvo un entrenamiento para poder preparar ese Nápoles-Barça. Y luego, bueno, pues un guerra civil dentro del vestuario, o si Ménica Barats quería que ni siquiera se hablan, etcétera, etcétera. Y es un Nápoles venida muchísimo menos. Y el otro, que es el FC Barcelona, y aquí es donde yo me quería ir a parar, hay una frase monumental, ¿no?, de Jorge Valdano, que yo entiendo que hay mucha gente que no le cae bien, lo respeto, pero a mí Jorge Valdano me gusta mucho cómo escribe, no al nivel de Manuel Javois, que ya sabéis que para mí es el gran referente, sobre todo cuando escribe de fútbol, pero cuando escribe cualquier cosa, adoro la escritura de Manuel Javois. Pero Jorge Valdano viene a decir que sí, que el Barça nunca ha querido ganar como el Real Madrid, pero es que tampoco sabe ganar como el Real Madrid. Y esto es, o al menos yo lo interpreto así, puedo estar equivocado, pero creo que no. Esta es la manera elegante de siempre, de Jorge Valdano, de desmontar parte del relato futbolístico, parte también de cómo Xavi lo gestiona, lo trabaja, lo transmite, y parte de la filosofía, el ADN, Barça, que tan mal te han contado con el paso de los años. Es decir, volviendo de manera vulgar, si lo queréis, a lo de, es que el Real Madrid gana sin jugar bien. Siempre se ha dicho, ¿no? El Madrid gana sin jugar bien, el Madrid ha ganado Champions sin jugar bien, y el Barça es que necesita jugar muy bien para ganar. Es que el Barça no sabe ganar sin jugar bien. Joder, el año pasado ganaron una liga 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, haciendo partidos absolutamente pobres en cuanto a lo futbolístico, y lo celebraron, obviamente, porque esto va de ganar. Al final el fútbol va de ganar, cuando estás en la superélite. Si no, te dedicas a otra cosa. Pero claro, Jorge Valdano lo cuenta mejor, porque no es que el Barça necesite jugar bien para ganar y toda esta historia que te cuenta, no, no, es que el Barça no sabe ganar como el Real Madrid. Es decir, el Real Madrid ganó la última Champions de sus vitrinas con todo en contra. Con la UEFA en contra, Ceferin en contra, marcadores en contra y una final en la que hubo momentos en la que el Liverpool lo avasalló. Con todo eso en contra el Real Madrid ganó, con remontadas épicas como la del PSG y sobre todo la del Manchester City, que ya están para siempre en la memoria de todos los madridistas. La Madrid es capaz de jugar bien, sí, y de ganar jugando mal, también, y de perder jugando bien, y de perder jugando mal, pero lo que está claro es que la Madrid sabe ganar, por algo es el más ganador de la historia. Es el más ganador en España en cuanto a ligas, y mira que algunas se las han robado, y es el más ganador en Europa en cuanto a Copas de Europa, ya suma 14, y no hay nadie que ni siquiera se le acerque. Es que te digo que pasan 15 años, 20, pasan 20 años ahora sin que el Real Madrid gane una Copa de Europa, y tengo la sensación de que no habría ningún club con 14 al lado del Real Madrid. Esa es la grandeza del Real Madrid, y el Barcelona no tiene esa grandeza. Es evidente que es mentira que el Barça necesite jugar bien sí o sí para ganar, eso es mentira, porque, repito, ha ganado partidos y ligas jugando mal, pero en los momentos delicados, de verdad, en los momentos en los que hay otro tipo de historias intangibles, otro tipo de circunstancias, el Real Madrid siempre va a estar por encima, porque el Real Madrid se sabe sobreponer a todo, y el Barça, que está atravesando una crisis importantísima, es incapaz incluso de ganar al club más disfuncional de la Champions, que es el Nápoles. Y digo esto después de que ayer el Barça venciera 4-0 al Getafe, y alguno dirá, claro, es que ayer no, es que partidos van a ganar. Algún partido va a ganar el Barça aquí a final de temporada, digo yo, y aparte doy por hecho que es favoritísimo para eliminar al Nápoles. Pero al igual que te digo una cosa, te digo que está construido de tal manera que el primer sopapo serio que se lleve en Europa lo van a reventar. Yo lo tengo clarísimo. El primer sopapo que reciba el Barça va a ser para acabar en la lona. Eso el Real Madrid lo ha tenido durante algunas etapas de su vida, pero es muy difícil ver al Real Madrid siendo incapaz de competir casi en cualquier circunstancia. Por eso, como dice Jorge Valdano, el Barça no sabe ganar como el Real Madrid, porque el Barça al primer contratiempo se va a la lona, y el Real Madrid al primer contratiempo lo único que hace es coger fuerzas para devolverte el golpe. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.